que de una u otra forma es expresión cristalizada de intenciones de trabajo. También la forma como se expresan los movimientos sociales, esa vinculación entre lo que es el poder estatal y los movimientos sociales, el papel de lo étnico que uno podría generalizar a la dimensión de la cultura, el modelo de organización territorial, lo dejo ahí. Solo quiero decir que a mí me parece que es fundamental el caso boliviano. Ecuador también, Ecuador acaba de aprobar otra constitución sumamente avanzada. Venezuela, vean ustedes en Venezuela, ustedes conocen la nueva ley de educación venezolana, la nueva ley de educación venezolana es extraordinaria. Muchas de las cosas que uno se plantea aquí, en el sentido de cómo construir el currículum colectivamente, del papel de la comunidad en relación con la escuela, etcétera, etcétera, se encuentran recogidos en esa ley. A mí me parece que América Latina está viviendo en este momento un momento muy rico. Toda América Latina menciona esos tres países, pero yo podría mencionar por ejemplo Argentina. En Argentina se aprobó hace mes y medio una ley de medios que constituyó una guerra terrible y que se concretó tal vez en la guerra entre los Kirchner y el Clarín, que es uno de los grandes monopolios de la información argentina, puesto que no se reduce nada más el periódico El Clarín, sino que es toda una empresa que tiene ahí televisión, cable, etcétera, etcétera. Esa ley de medios, que es todavía yo, lo considera una ley inconclusa, es increíble, es muy buena. Todo ese tipo de cosas son búsquedas particulares. Yo creo que una de las cosas a las cuales se va llegando al consenso, después de ver todas estas dinámicas, es que cada quien está buscando su propio camino. Fíjense que yo lo planteé al principio cuando dije búsquedas, no sé si ustedes se recuerdan, dije búsquedas, y es seguramente lo que se acentúa en esta dimensión. La búsqueda. Y la búsqueda es en función de las propias intereses y necesidades. Se acabaron los modelos. Se acabaron los modelos. No hay modelos, los modelos los construimos nosotros en función de lo que nosotros necesitamos. ¿Verdad? Y entonces aquí entronco con el otro concepto que es el de cultura. Ahora, lo que necesitamos es lo que se expresa en la cultura. Entiendo entonces a cultura, no en el sentido restringido de bellas artes, como se entendió hasta los años 70, y como mucha gente todavía, incluso nosotros a veces lo utilizamos en ese sentido, sino en el sentido de modo de vida. Es decir, el sentido antropológico. Eso es lo que se llama el sentido antropológico. Visión de mundo, modo de vida. Es lo que tal vez de alguna forma el sentido común costarricense llama la especificidad. ¿Verdad? Que lógicamente aquí se acentúa en la especificidad de este país, pero que es la especificidad de cada país. Es la especificidad de cada región. Son especificidades, esas especificidades serían la cultura. Construir, entonces, formas de desarrollo asociadas a lo que uno es. A lo que es el resultado, que es resultado de un proceso histórico y de la interacción de determinados grupos sociales. Como yo veo que me estoy aproximando ya al momento en que debería ir cerrando, quisiera hacer algunas puntualizaciones a qué implicaciones tiene esto. Para nosotros, en mi opinión, esto constituye un reto fundamental. Porque lo que nos plantea es la necesidad de conocer lo que nosotros somos y conocerlo sistemáticamente y en toda su complejidad. Voy a hacer alguna referencia a un documento que me envió Dago o Luis Paulino, no sé, que tiene que ver con la forma como está estructurado su centro de investigación. Y entonces, yo veo que son tres programas. Y entonces, voy a tomar dos referencias. La primera es esta que estoy mencionando, son tres programas. Y por otro lado, dice Luis Paulino, que la denominación de cultura y desarrollo es una denominación que le da el consejo universitario. Algo así, entendí, como una cierta imposición. Bueno, pero digamos que es algo… A mí me parece muy atinado construir hoy un proyecto de cultura y desarrollo para reflexionar sobre todas estas cosas. Pero lo que yo sí pienso es que constituye un reto como establecer sistemáticamente esa aproximación a lo que nosotros tenemos que hacer. Una de las grandes carencias, en mi opinión, que en este momento hay en Costa Rica, es el hecho de que no existe un proyecto alternativo, coherente y sistemático de desarrollo alternativo a la propuesta hegemónica y dominante. No hay una propuesta sistematizada, coherente, global, que permita decir, esto es una alternativa. Y yo pienso que las universidades pueden jugar un papel muy importante en esa dirección. Es decir, en el estudio de lo que somos y la presentación de temas y problemas presentes en la dinámica social costarricense contemporánea, que pueden orientar a un tipo de desarrollo particular. Hay temas que se encuentran totalmente… ¿Cómo se expresa? ¿Cómo se cristaliza esto? Se cristaliza, por ejemplo, en momentos políticos determinados. Vean ustedes las elecciones nacionales. En las elecciones nacionales se encuentran ausentes muchos, sino la mayoría de los problemas que constituyen elementos de preocupación para la población costarricense. En el Valle Central vive aproximadamente, en lo que se llama la GAM, vive aproximadamente el 50% de la población de Costa Rica. Yo para llegar aquí desde Heredia tardé una hora y cuarto en mi automóvil, viniendo yo solo, y debo haber gastado unos 2.500 colones, 3.000 en gasolina. Y nadie se planteó en la campaña política pasada el problema para resolver de un tren urbano o de un metro, o de resolver el problema del transporte acá. Un problema sentido cotidianamente por todos nosotros. Estoy mencionando un tema. Yo vivo en las montañas de Heredia y veo cómo se está deforestando toda esa región. Eso es el reservorio de agua de por lo menos 500.000 personas en el área metropolitana. ¿Fue ese un tema de discusión? No lo fue. Hay toda una serie de problemas que están tan inmediatamente relacionados con nosotros, que muchas veces no le damos el nivel y el rango que deberían tener en la reflexión por un modelo propio de desarrollo. Yo creo que eso es lo, digamos que la dimensión de reflexión sobre cómo aproximarnos a esos problemas, pero al mismo tiempo en identificar esos temas y problemas, es un aspecto central. Identificarlos y cómo darles respuesta en el marco de una propuesta general, compleja, coherente, que establezca formas específicas de desarrollo que parten de lo que nosotros necesitamos. Yo me pasé. Lo voy a dejar aquí, si ustedes quieren, para que conversemos un poco y discutamos. Muchas gracias, Rafael. Seguidamente, según diseñamos la actividad, Luis Poblino va a tener el chance de reaccionar, digamos, a lo que Rafael ha planteado y después de eso vamos a tener el chance de plantear preguntas o comentarios, principalmente Rafael, que es nuestro pozo aquí. Bueno, yo lo que quisiera es rápidamente hacer, rescatar o resaltar algunos de los elementos que me parecen principales de lo que nos ha planteado Rafael. Rafael explícitamente diferenció tres elementos que me parece que son como referentes que él nos propone que debemos tener en cuenta, que subrayó particularmente, que tienen que ver, que tienen que ver, o que son los siguientes, los procesos de descolonización que culminaron en los años 70, que hicieron aparecer una miríada de nuevos países o naciones en África y en Asia, esa crisis civilizatoria que Rafael remite principalmente al tema de la crisis ambiental, de los límites del crecimiento, al cuestionamiento de la sostenibilidad del capitalismo, de la forma capitalista de producción, por sus implicaciones con respecto a la naturaleza, o sea, invertida o modificada un poco la pregunta es, el interrogante acerca de las posibilidades o los límites, las capacidades de la naturaleza para sobrellevar por mucho tiempo más la forma de producir y de consumir, que es característica del capitalismo. Y finalmente, el referente del pensamiento latinoamericano, Rafael mencionó particularmente dos pensadores, seguramente podríamos remitirnos a muchos otros, pero él en particular resaltó dos que son muy destacados, muy importantes, como son Simón Rodríguez y José Martín. Y a partir de eso, Rafael nos propone plantearnos la pregunta acerca de plantearnos el desafío acerca de la búsqueda de formas de desarrollo que respondan a nuestra particularidad, a lo que particularmente somos en cuanto a pueblos latinoamericanos, ¿verdad? Entonces, nos sugiere, veamos algunas experiencias latinoamericanas que están en proceso en este momento. El caso boliviano, que es el que más destaca, Rafael, el caso ecuatoriano, venezolano, argentino, probablemente habrían más que se podrían examinar también. Sí, supongo que también hay un caso por estudio, ¿verdad? Para estudiar, con sus propias particularidades, por supuesto. Ahora, yo lo que quisiera agregar, más allá de lo que, porque hasta el momento lo que estoy haciendo es repitiendo, tratando de sintetizar lo que Rafael nos ha planteado, y también subrayar un elemento que creo que es igualmente importante, el concepto de cultura, como Rafael nos lo plantea, cultura como modo de vida, como visión del mundo, como caracterización antropológica, vinculado al desarrollo. Entonces, si no entendí mal, es desarrollo pensado como una respuesta a las necesidades del colectivo, de la sociedad, de las personas, donde esa respuesta incorpore ese elemento cultural, o sea, ese elemento correspondiente a una visión del mundo, una forma de ser, un cierto situarse, una manera particular de situarse frente al mundo. Entonces, el desarrollo debería ser pensado como respuesta o como respuesta coherente frente a esa cultura, o sea, frente a ese situarse frente al mundo, frente a ese ser frente al mundo, ese ser de una forma particular frente al mundo. Pensar entonces el desarrollo en esos términos, el desarrollo como la búsqueda de las soluciones para las demandas, las necesidades, los problemas que como colectivo humano y como personas, como grupos sociales, como grupos sociales plurales, vivimos pensando esa respuesta desde esa particularidad de nuestra forma de ser, de nuestra forma de situarnos frente al mundo, que es lo que entenderíamos acá entonces por cultura, ¿verdad? Ahora, yo lo que ahí le agrego un poco, como una reflexión que me planteo es, bueno, ¿cómo pensar esto en una etapa particular del desarrollo de la humanidad, la etapa actual? Donde hay eso que a veces se ha llamado crisis civilizatoria, eso que efectivamente es una crisis ambiental de grandes proporciones, que cuestiona radicalmente las formas de producir y de consumir en las cuales hemos venido inmersos. Esa crisis que va más allá de lo ambiental, porque también hay una crisis económica de muy amplio alcance y la cual no está teniendo salidas fáciles, no se ve que tenga salidas fáciles, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo pensar esa búsqueda de respuestas particulares? No simplemente frente a esas situaciones de crisis que estamos enfrentando, sino frente a las particularidades de un mundo que también se ha transformado en el sentido de que se hizo extremadamente pequeñito, de que ya nada es lejano, ya nada resulta extraño, de que de alguna manera, como a veces lo he expresado en otros contextos, de alguna manera el mundo se nos metió en la sala de nuestra casa, ¿verdad? En la sala de nuestra casa, a través de la internet, a través de la televisión, etc. A través de, como efecto del impacto de las tecnologías de la información en todas las expresiones que tienen estas tecnologías, resulta que el mundo que era extraño ya dejó de ser extraño. El mundo que era lejano se volvió tan cercano como el jardín de la casa, ¿verdad? En donde resulta mucho más difícil no sostener aquella idea de que nada de lo humano nos es ajeno, porque indefectiblemente, inevitablemente, todo lo humano se nos va a volver tremendamente familiar. Incluso aquello que no hace mucho tiempo se veía como lejano y extraño, ¿verdad? Incluso las culturas que desde nuestra visión nos podrían haber resultado más exóticas o más extrañas o más lejanas, sin embargo, dejan de ser exóticas, extrañas y lejanas, y comienzan a ser muchísimo más familiares y muchísimo más frecuentes en el contexto en que nos movemos. Entonces, yo creo que eso introduce un elemento adicional que enriquece el cuadro, pero que también lo complejiza mucho más, que hace más grande el desafío. Porque está bien, yo comparto el planteamiento de Rafael, creo que es esencial que la búsqueda del desarrollo se haga desde nuestra cultura, o sea, desde nuestro modo de vida, desde nuestra visión del mundo, desde nuestra ubicación antropológica, nuestra particular ubicación antropológica, frente a las ubicaciones antropológicas diversas y plurales de tanta otra gente alrededor del mundo. Con la particularidad, que habría que agregarle, de que nuestra visión del mundo hoy interactúa, dialoga, se vincula mucho más intensamente con muchas otras visiones del mundo, lo cual, repito, me parece que introduce un elemento de complejización del cuadro, que lo enriquece tremendamente, pero que también lo hace mucho más desafiante, que hace también mucho más interesantes las cosas que queremos hacer en el SIG, de verdad, porque precisamente detrás de eso es que querríamos andar, detrás de respuestas frente a esto, de respuestas frente al desafío de construir un desarrollo desde nuestra particularidad como pueblo latinoamericano, incluso como pueblo centroamericano especialmente, desde esa particularidad y entonces desde la cultura que nos es propia, de acuerdo a esa particularidad, en un mundo donde nos guste o no, pero yo espero que sí nos guste, vamos a estar dialogando con todos, con todo el mundo, con las culturas más diversas, con las realidades más diversas, que como les decía hace un momento, se nos meten en la cocina, y si no en la cocina, por lo menos están en la cochera, porque ahí efectivamente nos llegan y que nos plantea pues esos desafíos tan ricos para el trabajo en el SIG. Bueno, ya creo que ya me abusé, creo que lo que corresponde… ¿Puedo agregar una cosita? Claro que sí. Solo agregar una cosita más, porque esto que está planteando Luis Paulino me parece muy importante. Yo podría traer esto, la conciencia de esto que está diciendo Luis Paulino a niveles que a nosotros nos tocan inmediatamente y que tiene que ver incluso con algo que dijo Luis Paulino cuando estaba haciendo la presentación y mencionó que vendrán más adelante incluso una charla sobre los estudios culturales o una discusión en torno a esto. A mí me parece que sí, evidentemente, esto introduce aquello de la dimensión de lo que se conoce hoy como lo local, ¿verdad? Es decir, cómo vivimos y nos insertamos en lo global a partir de nuestra especificidad local y es algo que nosotros vivimos en la academia de forma muy pregnante. Miren, por razones personales yo he tenido, yo he hecho mi formación en muy diferentes partes, incluyendo Costa Rica y también personalmente he tenido que vivir y estar en otros lugares y entonces cuando de pronto regreso a Centroamérica o estoy en Centroamérica me doy cuenta de algunas especificidades que la simple lejanía física a veces permite determinar. Por ejemplo, nosotros nos encontramos, voy a decir seguramente una perogrullada en un ámbito de influencia no solamente geoestratégica sino también intelectual de los Estados Unidos. Lo que a los norteamericanos, sobre todo a la academia norteamericana, le interesa y cómo nos cataloga es bien importante aquí. Incluso muchas veces ni siquiera nos cuestionamos cómo estamos desarrollando puntos de vista que tienen que ver con dinámicas que nos son ajenas. Por ejemplo, voy a poner el caso de la literatura. En este momento, muy esporádicamente, alguien por aquí, otro por allá, en un congresito aparece cuestionamientos del canon literario centroamericano y el canon literario centroamericano es fundamentalmente el de la literatura de mujeres, incluye a la literatura de mujeres y a lo que llaman la literatura de posguerra o literatura del desencanto. Y entonces ustedes se ponen a ver quiénes entran dentro de esto, hay estudios sobre ello, hay mesas redondas que se dedican en los congresos, estudios, libros, cátedras. Por ejemplo, sobre castellanos del Salvador, sobre Arturo Arias de Guatemala. ¿Por qué? Porque todos estuvieron primero en la literatura de la guerra y luego en la literatura de posguerra, del desencanto, del cinismo, etc. ¿Cuántos escritores entran dentro de ese canon? Ni siquiera el 10%. Todo lo demás queda afuera. ¿Pero por qué hay ese canon? Bueno, porque los estudios literarios de afuera, fundamentalmente norteamericanos, aunque también europeos, están muy interesados en esa dinámica que fue la guerra centroamericana, digamos sobre todo a la década de los 80, y los procesos y las dinámicas culturales que se gestaron a partir de eso, en este caso en la literatura. Y lo que pasó después, con esa dinámica que se gestó en esos años. Es decir, es... una forma de análisis y es un canon establecido desde una perspectiva externa. Y aquí, ustedes van a la Escuela de Literatura, a la Facultad de Letras, y se repite, ¿verdad? Si alguno de ustedes ha estudiado literatura, se repite acríticamente, o con un nivel de criticidad bajo, este tipo de cuestiones. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los famosos estudios culturales o postcoloniales, que tienen una serie de importantes avances en torno al pensamiento monolítico, hegemónico, etc. Pero que parten de formas, de puntos de vista inicialmente ingleses, que son retomados, resemantizados en función de intereses, incluso muchas veces de posicionamiento dentro de la academia norteamericana, ¿verdad? Y que posteriormente llegan a nuestros países, y ahora tenemos Congreso Centroamericano de Estudios Culturales, o Congreso de Estudios Culturales Centroamericanos, se hace cada dos años, ¿verdad? Este... Y nosotros simplemente reproducimos. Yo no estoy diciendo aquí que a priori estamos diciendo de que eso... Pero deberíamos tener por lo menos una posición crítica. Pensar si eso está partiendo realmente de necesidades propias, ¿verdad? Vean ustedes todo esto del poscolonial... Las posiciones poscoloniales, ¿verdad? Este... Hay un muy interesante artículo de Arturo Arias en la revista... Bueno, es una entrevista que le hacen a un periódico guatemalteco, en la cual muestra con toda claridad cómo queda por fuera toda una serie de grupos subalternos de toda esta concepción. Bueno, era simplemente para abundar un poco en lo que habías dicho, porque sí, evidentemente nosotros nos encontramos en una determinada onda expansiva de eso que llamamos los procesos globalizadores. La globalización no es la misma aquí que en Zaire, compañeras y compañeros. Los elementos que se difunden a través de los medios de comunicación no son los mismos. Nosotros estamos en un espacio específico. No pensemos que lo global es lo mismo aquí que en Irak o que en China. Aquí estamos ubicados en un espacio específico que probablemente desde la perspectiva política uno puede llamarle que somos el patio trasero norteamericano y eso tiene un peso muy grande en toda la forma como nos vemos y nos pensamos. Y esa especificidad del lugar en donde estamos es una de las cosas que en mi opinión debe tomarse en cuenta a la hora de ver esta vinculación entre lo global y lo local. Me ha pedido Jorge, el compañero de PROICAM, del Programa de Gestión de Alternativas con Organizaciones Indígenas y Campesinas Mesoamericanas, es uno de los compañeros del SIGDE, que quiere intervenir en primer lugar. ¿Podemos escuchar tres o cuatro intervenciones para luego pasar a que Rafa nos la comente? Bueno, en realidad, muy agradecido, don Rafael. De suerte me bañé hoy. No, en realidad, muy agradecido, pero en parte es como una justificación. Me acaban de llamar que urgentemente tengo que ir a firmar un papelito y quiero decirles por qué, y es parte del tema. Cuando usted hacía señalamiento de que hay una búsqueda del desarrollo de otras formas de desarrollo, no hay una sola alternativa, sino varias. Casualmente acá, dentro del SIGDE, hemos estado acompañando y gestando dentro de seis días, acá mismo, va a ser, y todos cordialmente invitados, un foro nacional sobre economía solidaria. Y vienen diversas organizaciones de todo el país, viene una delegación de El Salvador, viene una delegación de Nicaragua. Y ahí andamos en eso, en esa búsqueda de una de las posibilidades de alternativa a una civilización en crisis. Y cuando uno habla de la economía solidaria, lo plantea justamente en ese nivel. Y entonces yo más bien lo que quería participar era para justificarme, no puedo quedarme, porque tengo que ir a firmar una factura de una de las actividades que requieren y me están esperando desde las nueve, y yo no, a las nueve y media, pero ya son las diez y diez. Yo más que todo era para justificarme que tengo que salir, pero decirles que estamos en esa búsqueda como parte del SIGDE, de generar otras alternativas, en este caso de desarrollo, algunas posibilidades de desarrollo, y casualmente el foro de economía solidaria que realizaríamos el próximo 24, está planteado para eso, para abrir esa búsqueda de alternativa desde la perspectiva de la economía solidaria. Vamos a escuchar ahora del Instituto de la Mujer a la compañera Rocío Chávez. Instituto de Estudios de Género. Bueno, buenos días. Ah, qué me grande. No me veo desde ahí. Sí, sí me veo, ¿verdad? Sí, se ve bien. Ok. Quería escuchar un poco a don Rafael desde... Él nos dio una gran definición muy amplia y muy bella para mí también, porque tiene mucho que ver con, como decían nuestros indígenas, con la cosmovisión, ¿verdad? Es la visión del mundo. Son los modos de vida. Quería escuchar un poco si usted pudiera intentar hablar desde los valores de esos modos de vida y visiones del mundo, porque donde yo pienso en cuál es la visión del mundo de este país o me coloco en otros, yo veo que hay visiones del mundo muy fuertes, las hegemónicas y dominantes son racistas, clasistas, sexistas, homofóbicas, lesbofóbicas, adultocentristas, ¿verdad? Y en el adultocentrismo excluimos a los adultos mayores, etnocentristas, urbanas, ¿verdad? Xenofóbicos, y en fin, es una visión del mundo excluyente, jerarquizada y discriminatoria. Entonces, cuando hablamos de un cambio cultural o de un desarrollo, estamos refiriéndonos a todo lo que hay detrás de todo esto que es lo que está en el plano hegemónico y dominante. Por supuesto, me interesa también si puede introducir algo de los estudios de género, pero eso porque también son los valores de igualdad y equidad, ¿verdad? Que es un aporte importante a lo que es el desarrollo. Un desarrollo con igualdad y equidad, desde el punto de vista teórico feminista, es un desarrollo que busca humanizar, y humanizar también tiene que ver con todo esto, es la visión integral del feminismo teórico más global. Pero obviamente me interesa mucho pues oír su criterio, ¿verdad? Desde los valores dominantes, ¿verdad? ¿Cómo puedo verlo? Sí, gracias. Bueno, hacer un reconocimiento a los compañeros Dago y Julio, y Luis Pablino, y compañeros del CIDD. Bueno, yo soy parte también, pero en esta actividad, y a don Rafa, que bueno, ya nos conocemos anteriormente, y siempre con sus reflexiones y sus aportes muy sustantivos, y dentro de esto me interesa mucho, ¿cómo está manejando usted el concepto de alternativo? Porque en esta coyuntura, exactamente con los enfoques dentro de la investigación, se está teorizando, hay una contribución teórica a lo alternativo, porque exactamente, si tenemos el referente de lo tradicional, le estamos haciendo, digamos, un reforzamiento a esto de lo tradicional. Y exactamente, dentro de esa contribución que estamos realizando en la vicerratura de investigación, y hablando de las especificidades en el CIDD, si hay algo específico en la universidad estatal a distancia, es ese modelo de educación a distancia. Entonces, ¿cómo establecer esa especificidad? Usted habla en esa visión de mundo de la interacción, yo agregaría la interacción e interrelación, entre los grupos sociales, como lo alternativo al desarrollo, a lo alternativo a la cultura, en el campo de la educación a distancia. Ahora, nosotros en el CIDD estamos en un proceso, como bien lo dijo Luis Paulino, de construcción, en un proceso de construcción. Y cómo en ese proceso de construcción, hablando de este modelo de educación a distancia, cómo podremos contribuir exactamente a que eso alternativo, parafraseando en lo que usted menciona, cómo eso alternativo podemos dar esas voces que sean visibles en relaciones de poder, en toma de decisiones, en planificación, llamémoslo así, o lo que hemos dado en llamar en gestión académica. Cómo es posible que podríamos, como toda una UNED, ¿verdad?, dentro de la misma sociedad costarricense para esa contribución. una segunda ronda. Bueno, muchas gracias, de verdad, yo creo que, bueno, nosotros celebramos el estar aquí, ¿verdad?, y agradecemos a don Rafael, pues, que esté compartiendo con nosotros, ¿verdad?, sus ideas, y este proceso de reflexión, realmente, es muy importante para poder nosotros ir aclarándonos en esas prioridades, ¿verdad?, en esos temas, en esos enfoques, que, a los cuales, en los cuales queremos trabajar con mayor interés, ¿verdad? Bueno, entonces, tal vez la pregunta que tengo, en ese sentido, bueno, parte como, logro entender entonces de lo que usted plantea, don Manuel, que, o sea, esa relación entre cultura y desarrollo también está estrechamente vinculada en la forma en como nosotros analizamos, ¿verdad?, ese análisis, o sea, esa hegemonía, por ejemplo, de un determinado sistema, ¿verdad?, en crisis de desarrollo también, tiene como colorario, como contrapunto, digamos, una visión también desde la academia y desde los análisis, digamos, teóricos y metodológicos hegemónicos también, ¿verdad? Yo en esto entiendo también que dentro de esas alternativas, me parece muy pertinente la pregunta que hace Roxana en términos de que es lo alternativo porque algunos podrían pensar lo alternativo como lo contrario o como lo opuesto, sin embargo, otros y desde el punto de vista de lo diverso podría pensarse que dentro de lo alternativo no todo lo que nos resulte a nosotros de fuera o que no nos es propio en determinado momento, por ejemplo, de un país en particular porque aquí juegan también, digo, las áreas, ¿no?, y la geopolítica y de repente habrán elementos que no se pueden obviar. Entonces, lo digo porque, bueno, porque en este momento nosotros estamos trabajando con pueblos indígenas en algún proyecto, ¿verdad?, que tenemos que nos resulta muy interesante y una de las cosas que ellos plantean es, bueno, cómo pensar otra modernidad que no podría, digamos, que no podría pensarse sin el mundo de la tecnología y de la ciencia, ¿verdad?, occidental incluso, pero a partir de una forma distinta de estructural y de incorporar o de articular, digamos, en el sentido la tecnología, ¿verdad?, el uso de la tecnología y también de una manera distinta de los beneficios, digamos, de cómo se distribuyen esos beneficios, ¿verdad? entonces, por ahí, lo diverso, lo alternativo, ¿verdad?, y yo quería preguntarle en esto, qué referentes o cómo lo piensa usted, usted es centroamericano, ¿verdad?, por excelencia, entiendo que es guatemalteco y que, bueno, entonces conoce muy bien también los planteamientos que se están haciendo desde Guatemala, quizás, y las dificultades también en lo que es Centroamérica, porque los referentes que usted nos hacía antes, en el caso de Bolivia y Ecuador, mucha de esa visión distinta del desarrollo del futuro, digamos, está mediada por la incorporación de esos principios y valores indígenas, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿cómo lo analiza usted acá desde Centroamérica? Porque esa es una dificultad que tenemos en este momento nosotros, o sea, una cosa es el sur, Suramérica y otra cosa es Centroamérica, entonces, a mí me gustaría que usted nos ampliara por ahí y en el otro punto que tiene que ver con la crítica que usted hace a los estudios culturales, a los estudios postcoloniales, a todas esas, digamos, vertientes de desarrollo de pensamiento y de análisis, yo creo que es muy pertinente. Ahora, también dentro de esos, digamos, dentro de esas tendencias, hay diversidad de intereses y también hay pugnas y también hay cuestionamientos hacia adentro y a mí me parece también que si nosotros, que podemos, que hay una serie de elementos que nos pueden servir para analizar la realidad que provienen de esas formas, digamos, de esos análisis que se hacen, de esas tendencias, digamos, analíticas. Hay constructos muy importantes como por ejemplo lo que es la colonialidad, ¿verdad? Y la colonialidad del poder, por ejemplo, la diferencia cultural en el análisis y que son elementos muy importantes dentro de los estudios postcoloniales, por ejemplo, pero que sin dejarnos llevar por lo que podrían ser las prioridades temáticas de otros lugares, nosotros podemos utilizar para efectos nuestros de acuerdo con lo que nos interesa, ¿verdad? Entonces, eso es un poco la… Sí, sí, por eso yo dije que lo criticable es la aceptación acrítica. En algún momento conversando con Dagoberto por teléfono sobre este tipo de cosas, yo le decía lo interesante que es profundizar en esto, que no fue una teorización en ese momento, pero que después los brasileños han venido desarrollando que es este concepto de antropofagia, ¿verdad? Porque significa que uno no se cierra ante nada, pero que tampoco lo acepta de forma crítica, transformándolo en un instrumento casi que impuesto, ¿verdad? En ese sentido, bueno, yo creo que el tema de los valores está muy presente en las dos intervenciones de las compañeras, de Rocío y de Roxana. Una de las cosas que uno tiene que tener presente es que la dimensión ideológica y es una de las más estables, más difíciles de cambiar en cualquier proceso. Yo que viví durante ocho años en Rumania, yo les puedo decir que una de las causas del derrumbe del socialismo de tipo soviético y de todo el campo socialista, de lo que llamaban el socialismo real, estuvo asociado en muy buena medida, digo, en muy buena medida, no solo ni exclusivamente, a la imposibilidad de transformar la visión del mundo. ¿Verdad? Este, en este momento, yo venía, ayer estaba revisando una revista cubana que se llama La Giribilla, que es una revista cultural en la cual estaba, parece que Fidel Castro el día de ayer dio una conferencia a los estudiantes de la Universidad de La Habana y entonces ahí estaba repitiendo alguna, prácticamente lo que hace es repetir, porque hasta lo pone entrecomillado, este, las ideas centrales que expuso en el 2005, cuando él consideró que iba a ser la última referencia que iba a ser a los estudiantes, porque tenía en ese momento 78 años, ahora tiene 84 y entonces lo volvieron a invitar y entonces una de las cosas que él decía era que seguramente por las condiciones en las cuales se ha construido un tipo de sociedad distinta, que no vamos a entrar a juzgar, pero que tenemos claro de que es distinta, él decía que él considera que probablemente desde afuera sea muy difícil porque hay todo un cohesionamiento que ustedes fácilmente pueden entender dada la coyuntura en la cual estamos en este conflicto con Nicaragua, ustedes ven como es fácil establecer una, o fácil o relativamente sale, digamos, una cohesión en función de cuando hay cuestiones externas, pero él dice si esto se puede destruir es internamente, de ahí entonces dice él la importancia de acentuar y desarrollar todo el trabajo ideológico, político, de discusión y lo está diciendo en función que ellos van a tener un congreso dentro de unos cuantos meses y entonces están circulando en toda la población cubana la discusión de lo que va a ser el documento central que tiene que aprobarse por sus instancias de decisión. A mí, de esto yo quiero rescatar una cosa y es que es la discusión colectiva. En este momento eso es lo que quiero rescatar, la discusión colectiva, la participación de la gente, cuando el compañero conversaba sobre organización económica alternativa, decía, o microempresas, economía solidaria, uno debería hacer un recuento de las personas que asisten, es decir, en el sentido de dónde provienen porque aquellos que de una u otra forma para los cuales está dirigida estas propuestas deberían participar activamente, eso es algo que muchas veces la academia olvidamos, ¿verdad? Entonces, es un proceso de construcción en un ámbito sumamente difícil de modificar porque recuerden ustedes que el ámbito de lo ideológico cultural es aquel que constituye el ancla que nos permite que la sociedad se desboque, digamos, hacia adelante, ¿verdad? Es ahí donde están todos los valores y todo ese tipo de cosas. Hay otro elemento fundamental que se expresa precisamente en la lucha de clases contemporánea en América Latina y disculpen que yo utilice tanto esa dimensión política porque creo que el elemento del poder es central en todo esto y es algo a lo cual me voy a referir también cuando me refiero a lo de Roxana y es que otro elemento que, un elemento que en este momento, una dimensión que en este momento se encuentra en el centro de la disputa en toda América Latina es el de los medios de comunicación y ¿por qué? Porque los medios de comunicación se han transformado probablemente, si no en el principal, sí, sí de forma segura en uno de los principales formadores de la identidad social, ¿verdad? esto era algo que nosotros no decíamos digamos en los años 70 y que ustedes vieron que empezó a aparecer con mucha fuerza en los años 80 en relación con el papel de los medios de comunicación, especialmente la televisión en el proceso de conformación de valores, ¿verdad? Nosotros seguimos discutiendo en torno a la construcción de valores alternativos, diferentes, distintos en la escuela lo cual es muy importante, en la familia que también es muy importante que son espacios de socialización y de formación de personalidad social fundamentales, en uno tienen una enorme incidencia del Estado sobre todo en la escuela pero vean que es lo que pasa en los medios de comunicación, piensen en el caso costarricense, el espacio en el cual uno de los principales espacios de formación de valores y de personalidad social se encuentra totalmente por la libre, ¿verdad? Inclusive yo sé que hay por ahí una asociación de, no es de consumidores pero que tiene que ver con los contenidos de la televisión y que eventualmente hacen algún tipo de observación y queja pero pero hay una pero no es estatal ni gubernamental sino civil pero está prácticamente invisibilizada es decir no tiene un lugar importante dentro de la sociedad quiere decir entonces que nuestra participación como ciudadanos es muy limitada en ese sentido ese tipo de cosas son digamos realidades en las cuales se da la principal disputa en torno a los valores hoy en día no es casual el problema suscitado en Venezuela en torno a los medios de comunicación ahí es una batalla a muerte y quien haya estado alguna vez en Venezuela en los últimos años puede dar fe de que todos los días a toda hora en todos los programas y con el lenguaje más radical a veces so es se enfrentan posiciones divergentes en torno a los medios de comunicación porque ahí se está jugando mucho de lo que tiene que ver con la conformación de una cosmovisión una forma de ver el mundo etc qué quiero decir con esto que la construcción de lo alternativo que tiene que ser colectivo esa construcción pasa por un momento en mi opinión muy importante de carácter político y que tiene está asociado a espacios de poder no pensarlo así es ingenuo verdad y que yo creo que en América Latina hoy esa confrontación esa disputa se está dando de forma de la forma más álgida que se puede dar en todo el mundo es decir América Latina en ese sentido es expresión de las formas más radicales de confrontación en ese sentido y precisamente porque hay búsquedas en una dirección distinta a la del modelo dominante verdad entonces ahí se choca con ese espacio en el cual hay ese lugar de construcción del imaginario simbólico etcétera 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 entonces no pensarlo así puede hacerse pero descuida el lugar en el cual es el principal lugar de confrontación y de batalla verdad y eso se expresa en todos los demás niveles en mi opinión eso también se expresa en lo que decía la compañera aquí adelante Senia en relación con el papel por ejemplo de los medios de comunicación en relación en el caso guatemalteco por ejemplo que es una sociedad construida históricamente a partir del racismo verdad que eso es indiscutible por lo menos para la gente que ve desde afuera a Guatemala porque a los guatemaltecos decirle que son racistas es ofenderlos pero es evidente el racismo que existe ahí pero lógicamente es parte de todo un proceso de legitimación de una determinada forma de relaciones de producción que existen en Guatemala el caso guatemalteco es muy interesante tiene como bien dice la compañera Senia características distintas a las que se han dado en el cono sur recuerden ustedes que Guatemala es un país que estuvo inmerso 36 años en la guerra y la población indígena guatemalteca constituye una minoría mayoritaria ustedes entienden esa contradicción aparente del lenguaje constituyen según algunos 46% de la población y otros lo llevan hasta cerca de 60% de la población el hecho el hecho de que esa de que esa 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 magnitud de la población se encuentre marginada del modelo o que tenga una posición determinada dentro del modelo guatemalteco se vio cuestionado durante los años de la guerra y no porque los movimientos revolucionarios se lo plantearan porque los movimientos revolucionarios nunca se lo plantearon inicialmente como algo pero que fue un resultado de eso a través de la incorporación y el crecimiento de su autoconciencia en ese proceso es muy interesante yo acabo de escribir un trabajo que lo presenté aquí a la UNED yo vi en la agenda del consejo editorial que ya dieron la como se dice el lector ya dio un dictamen ojalá que haya dicho que se pueda publicar en el cual hay un capítulo específico dedicado a eso el libro se llama de banana republics a repúblicas maquileras tendencias de la dinámica cultural en centroamérica de 1990 al 2010 y entonces ahí hay un capítulo dedicado precisamente a todo esto así que si tienen la paciencia como en dos años porque eso es lo que tardan en publicarlo ahí hay eso pero es muy interesante todo ese proceso es una de las características propias de la tendencia de la dinámica cultural en centroamérica en estos últimos 20 años el ascenso con características propias del movimiento étnico ¿verdad? un segundito tenemos no son dos cosas la primera que Costa Rica es un país lleno de pluralidades entonces cómo lograr ese desarrollo respetando representando y enriqueciéndose de todas las particularidades que tiene en concreto acá y la segunda que ahora ustedes decían que ya no existen modelos sino que existen búsquedas pero si nuestra historia es digamos construirnos a partir de lo que no somos imaginarios que están basados en la otredad que están basados en la periferia qué posibilidades existen de construir ese nosotros si no existe la historia no, sí pero no tenemos como bueno o tal vez como mencionarlos bueno hola yo tengo dos preguntas y un comentario si me lo permiten bueno el primero y para ofreciendo las palabras de de doctor Cuevas es que bueno conocer lo que nosotros somos constituye entonces nuestra principal prioridad para crear un modelo de desarrollo propio ¿no? bueno entonces a mí me surgía la siguiente duda bueno en el caso costarricense y pongo un ejemplo reciente la gran población de Costa Rica se pronunció en contra del tema de cruzitas ok eso nos determina digamos un cierto valor que compartimos en Costa Rica sin embargo es el bloque hegemónico en el poder y la clase política la que tiene un interés distinto entonces qué tan importante es conocer digamos qué es lo que realmente somos cuáles son los valores que priman sobre la cultura costarricense si los valores que constituyen la cultura del bloque hegemónico en el poder y de la clase política son distintos a los nuestros esa es la primera pregunta ok el segundo es un comentario y lo tomo desde la perspectiva del psicoanálisis humanista de Eric Fromm y es la siguiente el psicoanálisis humanista nos sugiere que la búsqueda del desarrollo no debe aspirar a un crecimiento crómico que haga igual a las personas desde lo material sino más bien desde ciertas experiencias vitales para el desarrollo saludable de una sociedad y de los sujetos él entiende entonces estas experiencias vitales como el acceso a cultura educación vivienda y salud ok es importante entonces en una sociedad determinar o mejor dicho garantizar que las personas tengan acceso a estas experiencias vitales para poder dedicarnos a descifrar cuáles son los elementos que constituyen nuestra cultura y poder entonces construir un modelo de desarrollo endógeno ese es mi comentario y mi pregunta final era la siguiente y esto lo hago casi que desde la perspectiva de las redes sociales es cómo escapar entonces a la invasión cultural de los procesos de mundialización si el trabajo el entretenimiento e incluso el acceso a la información en el mundo actual utilizan mecanismos estándar para la interacción con esa información ese trabajo o ese entretenimiento y también para su difusión lo que constituye de esta manera un proceso de reculturización porque si vos no sabes interactuar con ellos no tenés trabajo no tenés entretenimiento y no puedes acceder a la información gracias sí sí es cierto que lo digamos que lo que es hegemónico y dominante es muy fuerte verdad es muy fuerte pero nosotros si hemos tenemos experiencias y construcciones propias y tenemos un y tenemos respuestas propias hasta ante nuestro propio medio verdad los costarricenses tienen podrían mostrarse cuando Luis Paulino estaba haciendo referencia a los ejemplos que yo había dado que eran externos y relativamente lejanos yo agregué y Costa Rica porque en Costa Rica nosotros es un interesante ejemplo de como en un contexto digamos que relativamente adverso y con condiciones también que no son las óptimas para lograr formas de desarrollo equitables equilibradas etcétera se pueden hacer logros que apuntan en esa dirección verdad este muchos de los yo he leído voy a llamarle así acusaciones o elucubraciones en torno a que aquellas personas que nos sentimos incómodos por decir lo mismo lo mínimo respecto a la forma de desarrollo dominante neoliberal en nuestros días apuntamos a una especie de edad de oro en el pasado en Costa Rica y que estaría vinculado fundamentalmente a aquello que se construyó después de los años 40 y que se vincularía al estado benefactor yo diría que en ese periodo hay en Costa Rica con todas las limitaciones que no solamente ahora sino en su momento se le hicieron ver hay una búsqueda de desarrollo propio y en el cual se logró concretar y cristalizar una serie de tendencias que venían expresándose desde el siglo XIX incluso antes en Costa Rica con todas las limitaciones de su momento y desde la perspectiva en la cual se hacían que posibilitaron que en Costa Rica se desarrollara un tipo de sociedad que hoy marca diferencia y tiene especificidades propias en el contexto centroamericano e incluso latinoamericano y que se sigue expresando incluso en índices económicos educativos de salud etcétera ¿verdad? entonces yo pienso que por ejemplo una de las cosas que no se han hecho o que no se han hecho con la suficiente fuerza con la que deberían hacerse es reflexionar sobre ese pasado costarricense y cómo eso puede de alguna forma enriquecer un proyecto de futuro porque no se trata de volver a decir bueno quisiéramos que fuera de esta forma sino que como en su momento se hizo ver entendiendo sus limitaciones y enriqueciéndolo ¿verdad? bueno esa en mi opinión es algo que también tiene que hacerse colectivamente es algo en el que tiene que participar todo el mundo incluyendo las universidades y la academia ¿verdad? compañeros concretamente lo suyo era vas a tener que darme una hojita con una cosa porque no tengo a ver dígame ya perfecto sí ah sí 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 ya Berfón este no hay que escapar no hay que escapar yo me siento yo me siento capaz de tener una visión crítica en torno a eso y utilizarlo perfectamente yo tengo página en Facebook mi hija me está haciendo mi página web utilizo debo entrar a mi correo electrónico si tengo tiempo unas 10 veces al día en mis clases yo tengo una dimensión que es bimodal hacemos un foro con mis estudiantes durante toda la semana en la cual discutimos etcétera y después llegamos a clase a resumir un poco y ver algunas cosas en particular subo mis presentaciones powerpoint con bastantes imágenes bajadas de internet a la red y los estudiantes la ven ahí la comparten etcétera etcétera es decir yo estoy totalmente integrado en eso tengo si a mí me cerraran en este momento internet por ejemplo me sentiría totalmente aislado de las posibilidades que yo tengo ahora yo tengo yo soy presidente de una pequeña asociación que se llama asociación por la unidad de nuestra américa que tiene expresiones en diferentes lugares de américa latina este y tenemos un pequeña una pequeña revista que aparece semanalmente que es electrónica que empezó con 200 este lectores semanales vamos en este momento por 2800 lectores semanales después de más o menos un año de estarla repartiendo este nos llegan opiniones de todos lados cada vez tenemos más colaboradores nos vienen de Venezuela del Ecuador de Argentina de México este hay un realmente muy rico nos damos cuenta de la cantidad yo a veces hablo de cosas muy locales de Costa Rica y me responden de Argentina diciéndome que es así igual es imposible cerrarse a eso lo que hay que conformar es criterio compañero criterio yo me siento con mis hijas en la televisión cuando tengo tiempo y conversamos hago observaciones yo no digo esto no hay que verlo yo hago observaciones digo esto me parece una estupidez que está diciendo esa mujer pero que estupidez no no a mi no me parece eso y yo sé que a lo mejor en algún momento no están de acuerdo como dicen los uruguayos me retrucan verdad pero yo sé que mi comentario quedó ahí yo lo sé porque después pasados los días pasados los meses pasados los años ahí hay un criterio que se fue sedimentando eso la escuela tiene que enseñar a leer en los medios siguen enseñando el ABC verdad con las letritas que además queda tan fea ahora ni siquiera eso se enseña bien pero hay que enseñar a aprender en los medios formar criterio la televisión la televisión los medios de comunicación las redes sociales están ausentes en la escuela los maestros deberían utilizar sobre todo en el área urbana y ahí en donde se pueda los medios las redes sociales deberían interactuar con eso ver qué es lo que son qué es lo que se puede decir ahora hay una campaña del gobierno en el cual dice de que las redes sociales hay que tener cuidado y esto y lo otro lógicamente pero por qué porque no hay criterio no hay criterio lógicamente los padres de familia muchas veces no están o estamos armados para formar ese criterio porque la mayoría esto les llegó como una cosa caída del cielo no estaban enterados de que eso existía muchas veces hay muchos que no lo deben tener hay muchos que lo rechazan yo tengo profesores de compañeros muy amigos muy capaces de la escuela de la facultad donde yo trabajo que se niegan rotundamente a tener correo electrónico qué error terrible ese es un error terrible entonces cómo aislarse no hay que formar criterio verdad hay que formar criterio fíjense ustedes que en Costa Rica la página no lo de Facebook cómo se llama eso la bueno la página más importante de Facebook en este momento la que tiene más lectores tiene 10 mil es Fusil de Chispas ah Fusil de Chispas ustedes han leído Fusil de Chispas Fusil de Chispas es desde la perspectiva totalmente costarricense ahí lo que se está hay un diálogo en torno a temas problemas ahora lo de Nicaragua que está la xenofobia esto lo otro pero Fusil de Chispas pone articulitos que deben ser de media página en la cual se externa una opinión muchas veces de forma provocativa y te participan 50, 60, 70 ojalá esto que estamos haciendo nosotros aquí se queda corto en la medida en la cual nosotros seguimos utilizando toda una serie de medios tradicionales para ponernos en contacto y trabajar pero va para Facebook mi nombre es este no, mi nombre es Mario Valverde este yo primero creo que agregaría bueno, no, no, no lo que leer este yo agregaría como dos pensadores americanos de los que nombraron parece que Simón Bolívar es importantísimo Simón Bolívar nunca habló de América Latina solo habló de América ya lo latino nos refiere a lo griego a lo romano a lo cristiano a América América de nuestra parte indígena también y creo que por Costa Rica Joaquín García Mójer es importantísimo que buscó esa identidad de América de las bellas artes de antropología y lo hizo con una maquinita de escribir y el correo de barcos y ahora imagínense con todas las tecnologías modernas desde su repertorio americano yo más bien para hacer la pregunta como el doctor también es escritor entonces lo divido en dos para su explicación y luego la pregunta el tema del lenguaje y el tema de la cultura me parece que son dos cosas aparte yo el lenguaje lo veo más rico más libre más dinámico más evolutivo pero siempre con las fuerzas políticas que intentan reducir a los disidentes por los medios de comunicación congresos y otras cosas y la cultura me parece que lucha todos los días por su dominación se somete más a la demanda del mercado neoliberal telenovelas hamburguesas para todos compre la última tecnología mega conciertos hágase modelos las farándulas implantes de siliconas héroes virtuales música enlatada lecturas de autosuperación no la cuando esté como como premio héroes deportivos estadio nacional etc tremenda ataque aquí contra la cultura y versus la parte del lenguaje pregunta es ¿cuál es la propuesta? desde el desarrollo alternativo desde las universidades públicas hacia las comunidades como una forma de reforzar la identidad y la diversidad cultural contra la homogeneización cultural propuesta por el modelo capitalista muchas gracias vamos a escuchar hablando el primero lado es el director del proyecto de revista que tenemos en las obras si buenas yo quisiera antes que nada como aclarar que visión de mundo hegemónica no quiere decir visión de mundo unánime ¿verdad? realmente siento que existe un ¿cómo decirlo? no puedo decir que es un coro pero si digamos un barullo un gran barullo en el cual hay muchas hay muchas voces tratando de compartir algunas otras imponer su visión de mundo también pienso que nuestro lugar es precisamente continuando lo que dijo el doctor Cuevas formando criterio de tal manera que podamos convencer a más grupos a más colectivos dentro de ese gran barullo de nuestra visión de mundo efectivamente si hay un reconocimiento del gran poder que despliega esa visión del mundo hegemónica eso no hay que desconocerlo me ha gustado mucho lo que comenta el doctor Cuevas sobre el hecho de que la globalización no se exprese de la misma manera en Zaire que en Irak de la misma manera en la que no se expresa en Costa Rica y no se expresa de la misma manera en San José que en San Carlos con el proyecto Cruzitas por ejemplo esa visión de espacios esa visión digamos de comunicación entre escalas es algo que me parece que hay que madurar y hay que rescatar yo quisiera que él se refiriera a algo me parece a una corriente ya bastante vieja pero que me gustaría que se refiriera a ella hablo de teoría de la dependencia precisamente porque he leído que también es un producto de esa descolonización es un producto de ver el desarrollo nuestro desde otra perspectiva de una perspectiva también crítica en su momento finalmente otro punto es que he visto que se refiere a crisis civilizatoria es algo que aparece en algunos documentos por ahí crisis económica puntualizó también Luis Paulino yo quisiera como que nos conversara de ok ¿dónde está el capitalismo ahí? porque no podemos decir que patriarcado es también un nivel de capitalismo sin embargo tienen efectos nocivísimos también y más de una vez pareciera que son procesos que van también de la mano se han valido uno de otro entonces como que hablar la cosa con cierta claridad y cuál es su opinión con respecto al modelo capitalista ya ahora ahora vimos otras dos este voy a empezar por acá este sí es es interesante como decía cuando uno llega a Costa Rica una de las cosas interesantes que ve y que yo creo que todos tienen conciencia aquí algunos lo han tenido más que otros y algunos incluso lo han expresado de forma incluso hasta peyorativa es el hecho de la importancia que tiene en Costa Rica esta hegemonía ideológica ¿verdad? es muy interesante ver como yo el otro día hacía una reflexión escrita en esta revistita que les digo que se reparte electrónicamente cada semana en torno a como había una discusión porque hubo en algún momento unas declaraciones de Evo Morales en torno al ejército y que hacía relación en Costa Rica entonces yo titulé mi no es más de cuatro mil caracteres una cosa muy chiquitita que se titula así compañero Evo dos puntos sin ejército es mejor este y en mi opinión no se trata solamente el hecho de que se elimine el ejército que constituye en mi opinión uno de los rasgos característicos de lo costarricense no solamente se expresa en la no existencia del ejército sino en la sobre todo en la necesidad de construir formas de legitimación y de hegemonía este que tienen que ver que constituyen todo un cuadro toda una cultura ¿verdad? miren a mí me llevó bastantes años yo viví aquí en Costa Rica del año 74 al 76 luego me fui estuve muchos años 8 años fuera y regresé luego me inserté en las universidades el trabajo esto en algún momento en una introducción de uno de mis libros Arnoldo Mora dice que soy la gente no nacida en Costa Rica mejor integrada al país realmente he logrado digamos integrarme en la dinámica y comprender pero me fue difícil ir comprendiendo y me llevó muchos años ir comprendiendo una serie de dinámicas subyacentes de lo costarricense que tiene que ver sobre todo en el comportamiento colectivo y que se expresa por ejemplo en una asamblea de escuela en una reunión de consejo académico sobre todo en los espacios formalizados en los cuales se ha construido toda una cultura que tiene que ver con la no existencia del ejército fíjense ustedes que parece como que hay una una parábola ahí muy larga pero que tiene que ver con la necesidad de construir los espacios de discusión de diálogo de consenso de dejar hacer de ver cuáles son los límites todo eso eso es toda una cultura que se fue conformando y por lo tanto este yo estoy de acuerdo con eso en el sentido de que se expresan a partir una de las características que existe en el caso costarricense es cómo ejercer el control que es muy fuerte en este país partiendo de la posibilidad de que hay están como como radicales libres verdad hay todo una eso de la física verdad de radicales libres que se expresan y se mueven dentro de todo ese espacio en el cual uno trata porque eso es en última instancia hay ciertos grupos que ejercen poder verdad entonces es muy interesante a mí yo creo que el caso costarricense es un caso estudiable muy interesante importante en relación con el sentido en el sentido de ver cómo se construyen formas democráticas de participación en la cual hay a lo que la compañera mencionaba antes no solamente respeto sino estímulo a la pluralidad a la diversidad pero en el cual existen espacios de consenso de diálogo de discusión estudiarlo desde la perspectiva cultural es decir de cómo eso se expresa en la vida cotidiana si quieren ustedes hasta etnográfico verdad a mí me parece muy interesante muy importante los costarricenses en mi opinión no le dan la suficiente importancia porque como lo viven están metidos dentro de ello no logran alejarse y darse cuenta que eso podría ser un espacio interesante para hacer propuestas alternativas y yo sí creo que la teoría de la dependencia tiene una serie de valores perdón de conceptos de conceptos que tiene un valor heurístico muy importante cuando digo valor heurístico quiero decir que nuevamente incluso lo que nosotros hemos hecho en América Latina no tiene que ser tomado críticamente sino que visto en su contexto traído hacia el presente y ver cuál es la capacidad que tiene para gestar para generar nuevos procesos de reflexión sobre nosotros mismos yo creo que ese es un momento muy importante en el cual en América Latina dadas las condiciones que había en ese momento históricas nos pensamos a nosotros mismos y que eso tiene un valor vuelvo a decir heurístico muy importante ¿verdad? no comprendí muy bien pero quisiera hacer una breve reflexión en torno a lo que dijiste vinculación capitalismo la sociedad patriarcal etcétera en mi opinión la sociedad patriarcal se expresa de forma específica y particular a través de la forma también específica y particular que tiene el desarrollo del capitalismo contemporáneo ¿verdad? en ese sentido entonces aunque uno pudiera pensar y de hecho así es todo lo relativo a la sociedad patriarcal tiene antecedentes o procesos de formación anteriores a lo del capitalismo se expresan hoy de una forma particular desentrañarlo a mí me parece que ese es uno de los retos importantes del pensamiento asociado a digamos a desmontar todo este tipo de cuestiones porque a veces es difícil desvincularlo de esas expresiones particulares y de cómo se y de cómo se manifiestan de forma específica y por último bueno este es yo sí coincido sí hay muchos pensadores como decía el compañero distintos y con diferente nivel solo una idea mía Bolívar nunca habló de América sino América Meridional un concepto por cierto que provenía de Miranda muy interesante escribí un articulito hace muchos años que creo que lo reprodujo una revista de estudios generales sobre el nombre de América Latina ahí aparece Bolívar América Meridional hablaba él aquí hay un tema muy amplio en lo que plantea el compañero sobre aparece yo no lo he mencionado si ustedes se dan cuenta en ningún momento en esto que hemos estado hablando sobre el concepto de homogenización cultural ¿verdad? homogenización cultural esto daría para toda una una charla dedicado a eso porque en mi opinión todos estos procesos que uno aglutina en torno a este concepto de globalización tiene dos caras de la moneda una es la que menciona el compañero de procesos de homogenización cultural ¿verdad? pero por otro algo que mencionó Luis Paulino creo que él fue cuando dice de que nosotros tenemos acceso a la forma como se expresan y lo que es vehiculado a través de los medios de comunicación culturas particulares de muy diversas partes del mundo etcétera y recuerden ustedes que con mucha fuerza se han expresado los movimientos de reivindicación nacional y étnica en nuestros días y que esto también debe asociarse a procesos que tienen que ver con esto de la globalización es decir son dos caras de la misma moneda que aparentemente son contradictorias pero no lo son son complementarios ¿verdad? y entonces bueno eso habría que hablarlo discutirlo fundamentar esto que estoy diciendo en este momento estoy de todo estudios de género no lo ha pegado bueno buenos días yo quería referirme a cuando ustedes hablaban en principio Luis Paulino sobre la lejanía y la cercanía lo de lo local y lo global y usted y usted hacía referencia a como usted tiene Facebook y tiene el correo electrónico y estamos en esa lógica de achicar tiempos y distancias ¿verdad? pero ¿qué pasa con las personas que no tienen esa opción no tienen esa oportunidad que tienen que vivir en el tiempo real que es trabajar ocho o doce horas llegar a su casa por un salario que apenas le alcanza no tienen lugares de esparcimiento no tienen nada de eso entonces ¿cómo construir esa búsqueda que somos a partir de estas desigualdades que también eso es Latinoamérica la región más desigual del mundo entonces ¿cómo construir e integrar esos dos mundos este de nosotros de la academia con una participación real de la población y en ese sentido a mí me parece que en Costa Rica como ya lo han mencionado varios de los compañeros el tema del valor al ambiente es súper interesante o sea el tema no sólo de cruzitas porque digamos por ejemplo cruzitas es una lucha de hace 20 años que empezaron los mismos movimientos campesinos en San Carlos y que más bien se tradujo a este mundo de la academia o este mundo que quiere un desarrollo alternativo y eso se expresa también en toda la cuestión ambiental de las piñeras del agua ensardinal o sea hay como un montón de remisentes de luchas ambientales integrar esa lógica yo creo que en esa búsqueda el valor del ambiente en Costa Rica es como un norte verdad porque también me ha pasado que he ido a marchas de esto de no cruzitas me parece impresionante la cantidad de jóvenes de colegio que hay ahí que yo digo ya es un cambio cultural me entiende y además este el tema de ay que les iba así ya se me fue bueno pero por ahí va la pregunta verdad puedo decir algo aquí rápidamente muy interesante lo que plantea este voy a hacer referencia a la visita que hizo hace creo que fue el 25 de agosto estaba dando esa conferencia Boaventura de Sousa Santos verdad estuviste ahí Roxana me acuerdo ahí este ahí habló él sobre la universidad y entonces hizo una reflexión que yo quisiera vincular con una algo que había dicho en un taller anterior el día anterior 24 de agosto en la tarde él decía que una de las críticas que le hace la universidad es que se ha desvinculado de sus aliados naturales y que no nos extraña ahora que cuando nosotros hacemos una lucha como la que dábamos en esos días del presupuesto de pronto nos encontramos solos y aislados entonces una de las cosas que hay que hacer por parte de la academia es establecer aliados y esos aliados se establecen encontrando los sujetos que como bien decís a lo mejor están invisibilizados aunque existen y muchas veces incluso son mayoritarios pero que de forma consciente son marginados de aquellos espacios en los cuales uno los ve verdad entonces esa es una de las cosas y lo otro que tiene que ver exactamente con eso mismo pero que él le da lo conceptualiza y nos lo pone en primer lugar es él dice bueno es que la universidad no solamente tiene que ir hacia afuera también el afuera tiene que venir a la universidad ¿por qué? bueno él parte de la idea de lo que debemos aspirar a lo que él llama una ecología de saberes ese es el nombre que él le da eso quiere decir que el conocimiento las búsquedas la sistematización de carácter científico que es aquello que a nosotros nos preocupa en primer lugar en la academia es una forma de conocimiento es una forma de aproximarse al mundo pero que debemos reconocer y relevar el hecho de que existen muchas otras formas de conocimiento y que esas formas de conocimiento debemos deben alimentarnos a nosotros y lo vemos desde la perspectiva nuestra ¿verdad? deben compaginarse mezclarse establecer este vínculos estrechos para poder construir lo que nuevamente le preocupaba a la compañera lo alternativo ¿verdad? este quiere decir entonces que esta vinculación no es solamente de carácter físico o organizativo o de poner en evidencia sino de establecer la paridad eso que estamos buscando en otros niveles que igualdad etcétera pero no solamente porque es principio sino porque evidentemente enriquece la visión de mundo la vuelve más compleja nos plantea más problemas esto mismo que estamos discutiendo aquí nos plantearía una serie de problemas y nosotros lo discutimos en Sarapiquí en un lugar determinado donde hay una cooperativa y tienen otro tipo de problemas ¿verdad? y de preocupaciones lo otro que le iba a decir es que también bueno yo he estado también leyendo sobre ecofeminismos y las mayores representantes están en la India y uno se yo a mí me impresiona lo cercano que son las problemáticas de la India con las latinoamericanas y todavía seguimos buscando autores europeos para atendernos a nosotros mismos cuando no vemos que en otras latitudes hay cierta igualdad tiene toda la razón voy a contar una anécdota muy rápidamente sí este hace seguramente a principios de los 90 en la facultad de artes de la universidad nacional que allá se llama SIDEA este junto con Juan Fernando Cerdas y Alejandro Cardona hicimos un programita que se llamaba el programa cultura arte identidad que después se transformó en un programa de identidad cultural arte y tecnología es decir cómo vincular todo eso con en las artes ¿verdad? con la tecnología entonces para eso lógicamente como tenía el componente tecnológico necesitábamos hacer un laboratorio importante fuerte etcétera y no había plata para variar entonces se fijaron en nosotros este un un organismo holandés que en ese tiempo había determinado que Costa Rica era el lugar prioritario para invertir académico ¿verdad? de universidades holandesas y bueno nosotros quedamos ahí nos dieron plata para esto y lo cual implicaba entre otras cosas que nosotros teníamos que hacer talleres y hacer proyectos de investigación en torno a identidad cultural expresada en las artes en Costa Rica eso nos pareció muy bien pero la condición era que los holandeses tenían que venir a los talleres sobre identidad cultural y entonces bueno eso fue una discusión larga lo estoy resumiendo pero fueron varios meses de discusión porque además los holandeses como ustedes saben que son los gestores primigenios del capitalismo son negociantes duros ¿verdad? y entonces el argumento central que ellos daban era que los dos las dos personas que ellos iban a enviar en diferentes momentos para hacer los talleres sobre identidad cultural etcétera tenían experiencia porque habían trabajado en África y entonces nosotros y cada uno de estos que venían venían además ganando como holandeses no solamente les pagaban el pasaje sino cada uno les pagaban y que eso se descontaba de los fondos del proyecto algo así como 10 mil 15 mil dólares por estar aquí una semana que además de lo cual pasaban dos días en playas del coco venían todos como camarones asumían esto como que estaban hablando con subdesarrollados ¿verdad? porque esa fue la experiencia al final nos sentimos ofendidos por la forma no por lo que decían que podía ser interesante sino por la forma displicente como nos trataban yo me ofendí de tal forma que me fui y era la persona que tenía que seguir negociando con ellos pero entonces nosotros le dijimos bueno pero miren si van a ganar ustedes 15 mil dólares hay que pagarle el pasaje desde Holanda van a venir aquí hay que darles hospedaje etcétera porque no traemos al africano del cual ustedes están diciendo que tienen toda la experiencia imposible imposible es decir tenía que existir la mediación del lugar en donde estaba el poder económico ¿verdad? y eso es bien interesante porque también nos lo comentó Mosquera que es un crítico de arte cubano que vino a dar unas charlas aquí estoy hablando nuevamente de principios de los 90 cuando se formó todo eso que después desembocó en el museo de arte costarricense que estuvo orientado museo de arte y diseño contemporáneo que después estuvo orientado hacia centroamérica se formó teorética no sé si les estoy hablando de espacios que son un poco ajeno ustedes son del arte ¿verdad? pero que se identificó con lo centroamericano pero ¿por qué se gestó eso? precisamente porque vino Mosquera y empezó a hablar sobre el arte sobre este tipo de problemas y entonces nos comentó sobre cómo por ejemplo para ir de Gabón a África Central que son dos países que están en el centro tropical de la África hay que ir hasta París para después tomar el avión allá y regresar porque no había conexión entre uno y otro país ¿verdad? para poder volar es decir eso ejemplifica de otra forma esa mediación constante que nosotros tenemos con aquello que se difunde a través de todos de los medios de comunicación académicos que se expresa incluso en el ranking de universidades con el que todo el mundo se llena la boca y que resulta que si uno se pone a revisar que nunca aparecen los criterios a través de los cuales se hace ese ranking uno se va a dar cuenta que son criterios totalmente ajenos a nosotros si a un biólogo le piden por ejemplo que un biólogo tiene capacidad para publicar en la revista Nachur de Estados Unidos por ejemplo ¿verdad? y entonces ahí se publica lo más los trabajos pero las revistas de ciencias sociales nosotros no publicamos en los Estados Unidos pero para aparecer en ese ranking tienen que es la cantidad de profesores que publican artículos en estas revistas ahí el criterio no es lo que estamos hablando aquí nosotros vinculación con su comunidad por ejemplo un libro y esto lo decía Boaventura de Sousa Santos en la conferencia que dio ese día que les dije un libro vale más en ese ranking un artículo publicado en una revista indexada norteamericana que un libro de 600 páginas sobre lo que pasa en Centroamérica ya entonces ese tipo de criterios pasan por y nosotros no lo comemos igual que Luis Paulino eso de que conocemos el mundo si lo conocemos a través del ojo de allá ustedes han visto a veces un programa en Discovery Channel sobre Costa Rica o en uno de estos cualquier canal uno dice hay una lejanía en ese punto en cómo están presentando el país de uno ¿por qué? porque no es a través de nuestros ojos no tenemos siempre esa mediación siempre esa mediación estás descubriendo a las a las a las hindúos verdad y para nosotros constituye un descubrimiento pero por ejemplo la universidad de Dar el Salam fue una de las universidades más prestigiosas del mundo y que por las políticas neoliberales está desmantelada en este momento pero ¿quién de los que aquí presentes ha leído conoce a Samir Amin por ejemplo? Samir Amin que es uno de los teóricos más importantes en todo lo que puede hacer uno discutir su posición es decir no aceptarla críticamente pero es son científicos sociales africanos por ejemplo este que a nosotros nos llegan en todo caso sí es publicado por Telcuel que es una revista francesa o qué sé yo pero entre nosotros esos puentes están rotos las no 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 Gracias.